Ahora me tienen pendiente La baby se pone caliente Escucha, ahora me tienen pendiente Después que yo he coronado Ahora aparece esa gente que me dejaron tirado La baby se pone caliente, pide que le dé vaticado Se me sube el humo a la mente, la nota estoy arrebatado El juego, me lo pasé, me temen de que me pegue el contrato Yo no lo filmé, esto depende de ese dinero El porcio lleno, nunca me meto el ajeno Mi letra puro veneno, el flow que tengo sin freno Porque, ah, siempre que sale un tema Ella me llama y dice, ah, no escucho las demás Solo hablan baba, sabe que va, no Bilbao en la crema, soy como William, nunca se va, ey Duro como Kerman, siempre trabajo y con humildad Norte y na' más, siempre subiendo, no hay mucho que hablar Todos atentos, no quieren firmar MKS con eso, no hay más Solo en un año estamos en Samamé Toda la gente poniendo a saltar Queremos 20 kilos cada mes Hablo de money para la mamá Bajándola y que estamos bien Sin tener billete de 100 Insala, yo llegaré Vamos pa' arriba, voy como un tren Quieren encontrarnos y no nos ven Dije que de estos pocos lo saben El moja mi jao a mucho nivel Pronto estaríamos en Mercedes-Benz La baby me grita, flow argentino La pongo en nota con ojos chinos Negro en el bloque, bien tarantino Moviéndome el alza y no la cocino Estoy en la mía, claro que sí Muchos me temen de que salí Dándola pa' encima del beat Y tú quieres parecerte a mí Siempre que sale un tema Ella me llama y dice No escucho la adema Solo hablan baba, ¿sabes qué va? Bilbao en la crema Soy como William, nunca se va Duro como Kerman Siempre trabajo y con humildad Solo me llama cuando quiere Estar en mi cama Esa vida muy poco sana Money, jeba, no queda anda más Tú lo sabes, no te entemos El piquete que tengo fuego Flow tranquilo, a nadie le debo Con el na' que es grasas de nuevo Ahora me tienen pendiente Después que yo he coronado Ahora aparece esa gente Que me dejaron tirado La baby se pone caliente Pide que le dé vaticado Se me sube el humo a la mente La nota estoy arrebatado MKS en la casa Dímelo, boy Dímelo, Karin Los Mackenzie que lo que Pide que lo que Que me echara Imp representations Pide que lo que Que me entiendan Pide que lo que Hora Pide que lo que